Buen día, mi nombre es Gabriela. Quiero agradecer por el entrenamiento acelerado de 4 días a Ever Espinoza y a Happy Group. Personalmente, la trayectoria de vida de Ever me resulta muy inspiradora y me motiva a perseguir con ahín con mis sueños. El entrenamiento ha sido sustancioso, dinámico y sobre todo con mucha información valiosa para que al momento de realizar nuestras inversiones en bienes raíces estemos no solo uno, sino varios pasos adelante. Los recomiendo mucho. Gracias nuevamente.